Se realizó en Montecaseros la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario. El día sábado 7 de octubre una procesión partió desde la plazoleta Juan XXIII hasta la parroquia que lleva por mismo nombre. Compartimos ese momento y dialogamos con el padre Ramón Espinosa. La novena ha sido muy linda, bajo el lema familia vive el amor, cuida la casa común. También refiriéndose a estos dos grandes temas de la familia que es impostergable, el trabajo y el recupero. Y también todo el tema ambiental, todo el tema de la creación, la naturaleza, el cuidado, la protección, porque es donde vivimos. Bueno, los temas han sido repartidos entre las áreas de pastoral y las comunidades de los barrios y del campo. Y así que han participado todos. Y bueno, en el día de hoy hemos tenido a las 6 de la mañana el Rosario de la Aurora, luego la misa a las 10, la misa con las instituciones y el almuerzo comunitario. Y ahora a las 18 nos concentramos acá en la Plaza del Niño para honrar a la madre mediante la actuación de la banda Humaitá. Y bueno, que agradecemos su colaboración como siempre. Y bueno, nos estamos disponiendo para la procesión a las 19. ¿Ha percibido el acompañamiento de la gente? Sí, hoy la gente está muy contenta, muy feliz de celebrar el Día de la Madre. Y bueno, sí, se nota un poco más. Todavía falta, pero se nota un poco más. ¿Por qué es la madre de Montecaseros? Y bueno, en realidad ella está acompañando de los tiempos fundacionales, ¿no? Recuerden ustedes que antes se llevaban bajo el título de Nuestra Señora de las victorias, haciendo alusión a las campañas de Lepanto, de donde viene de Europa, ¿no? Proviene la imagen. Y bueno, hace alusión a un triunfo en la época de las cruzadas, ¿no? Y bueno, los soldados se han puesto bajo su amparo, en oración, y le atribuyen el triunfo. Y entonces, por eso, Nuestra Señora de las victorias. Y era la imagen de Nuestra Señora del Rosario. A través de las distintas actividades que se realizan en la iglesia, los jóvenes también tienen su lugar con el catecismo. ¿Ellos, desde muy pequeños, adquieren estos conocimientos? Claro, sí. En la catequesis se trabaja mucho sobre lo que la iglesia nos da, como antiguamente se conocía la doctrina, ¿no? El conocimiento del magisterio de la iglesia sobre las distintas verdades de la fe. Y bueno, se conocen también las historias que tienen más que ver con los pueblos, con las devociones de los lugares, con las advocaciones de la Virgen, que tenemos en la provincia, en el país, en la provincia tenemos a Itatí, y en la Nación tenemos a Luján, y bueno, en el continente, Guadalupe, y otras más. Así que, bueno, se hace sí una catequesis sobre esas realidades. En este momento tan especial de Algarabía, ¿cuál es su mensaje para el televidente que hoy no puede estar aquí, o que no pudo asistir a ninguna de las misas, pero que sí tiene el sentimiento y el legado muy dentro suyo? Sí, la verdad, hoy nosotros queremos insistir en todo el tema de lo que ya se venía insistiendo el año pasado con la misericordia de Dios, porque también Dios quiere renovar en nosotros cada día la atención compasiva que Él tuvo con nosotros, con toda la humanidad, que a veces está al costado del camino, herida, lastimada, y necesita del consuelo y del perdón de Dios. Entonces, bueno, desde la realidad familiar, desde las distintas dimensiones, los padres, el matrimonio, los hijos, los abuelos, los nietos, volver a cultivar esas relaciones, renovar los vínculos, revalorizar otra vez aquellas relaciones humanas que nuestros antepasados han tenido muy en cuenta, y que fueron como los cimientos de la familia. ¿Su bendición para cada uno de los habitantes de la ciudad? Bueno, a través de ustedes, que trabajan con Canal 5 también, a todas sus familias y a toda la gente de Montecaseros que no ha podido participar por estado de salud o algún problema, bueno, que Dios derrame su abundante bendición y los acompañe siempre a través de nuestra Madre la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.